Tiene una viella sotana y un bonete muy gastado Tiene un rosario con cuentes de madera y un breviario Que luz reza todos los días cuando el sol ya está vaciando En atapecer de oro o en atapecer de orbayo Per la albora did la misa cuando atapece el rosario Per la noche suegra el tute y la cama reza el santo Y asomau al correo ponselpro beatriz tallau Cabilas y el sovivil montará ya fracasau La iglesia fecha de piedra está del pueblo en lo más alto Y yo un gozo les campanes repicaran el campanario Y cerquina de la iglesia tienso casina el bon párracu En llena de los afanes que el vivir va filbanando Per les mañanes la misa cuando atapece el rosario Como una escuela bendita fecha de rezos y cantos Y el camino de vuelta el chigre ya conoce su fracasu Si de noche vuelve a casa Dispazín, pasina pasu Dispazín, pasina pasu